A mí me encanta chupar cola Y a mí me encanta Que esté fundillona Perro donzota Es un pin... La cinturita así Eso sí, las fundillonas, el culío metido Pero me encanta, güey Eso sí, chicas No hagan esto, güey ¿Qué? Ya estás así, con el chile bien durango Y luego, apaga el foco Es prendido, mi hija, para ver el p*** de pedo, güey Porque de repente no volteas, estás chupando el tapete o algo O sea, para eso es el foco prendido O sea, foquito prendido para estar viendo, güey, las pinches grietas Todos los detalles Y que no traiga el tatuaje del nombre de un vato Porque te prendes mal A veces se tatúan al papá Al viejón, la cara aquí del viejón El jefe, le mueves todos los bigotes al ruco Hasta le dices, gracias jefe, gracias Qué detalle, surriata, por haber hecho esto Hasta le das unas p*** cachetadas al viejo Y luego te dice ella Como estás lejos, porque estás fundillón ¿Qué estás haciendo? Aquí platicando con el suegro Y luego llega el punto donde uno quiere chupar ¿Cuál? Pero si estás fundillón es todo un reto, güey, ¿por qué? ¿Lo ocupas ir a la ferretería por una extensión de lengua? Pero ya pescando acabas como el pájaro, loco Muy bien, padre Y te regresas con tres pedacitos de rollo ¡Gracias!